Una sanción administrativa recibió Diario La Hora, de propiedad de Francisco Vivanco. En esta ocasión, la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, detectó que dicho medio publicó cifras inexactas del tiraje total en los días 10 y 11 de enero de este año. En el artículo 90 en la Ley Orgánica de Comunicación se plantea que los medios de comunicación deben, dentro de las medidas de transparencia, con los públicos, con sus auspiciantes, con los anunciantes, deben publicar cuál es el tiraje. Este incumplimiento al artículo 90 de la Ley de Comunicación se determinó luego de la auditoría que realiza la Supercom a todos los medios impresos del país. Luego de hacer una verificación minuciosa de cientos de documentos, determinamos que existe una inconsistencia en la publicación de los ejemplares puestos en circulación en Diario La Hora. Luego del análisis realizado por la Supercom, se estableció que La Hora puso en circulación el 10 de enero 24.941 ejemplares, frente a los 33.951 que afirmó en su portada de ese día. Mientras que el 11 de enero publicó un tiraje de 34.018 ejemplares, ante los 27.762 que en la práctica habrían circulado. Eso es una suerte de estafa, estafa porque se cobran tarifas dependiendo de las audiencias, de los públicos a los que llega un medio de comunicación. Francisco Vivanco durante la audiencia de sustanciación del 21 de junio pasado, reconoció que en su medio se han cometido errores. Ecuador TV solicitó una entrevista a Luis Vivanco, editor general del diario, para conocer su posición sobre este tema. El directivo del medio aseguró que no hablará sobre este caso. La sanción impuesta obliga al medio a publicar el reconocimiento que las cifras de las fechas mencionadas no corresponden a la realidad, así como una disculpa pública a las personas o empresas que pautaron publicidad o propaganda. No existe sanción económica. Desde el año 2014 hasta la fecha, en contra de Diario La Hora, se han emitido un total de 12 sanciones por infringir la ley de comunicación. El diario La Hora es uno de los medios impresos en el país que más incumplimientos de la ley de comunicación ha tenido. En 2011 y tras el cierre de revista Vanguardia, también de propiedad de Francisco Vivanco, se encontró que la revista habría adulterado el número total de ejemplares puestos en circulación. Vanguardia presentaba a sus posibles anunciantes un tiraje de 18 mil revistas semanales. Sin embargo, se conoció que se imprimían en promedio 2.686 ejemplares semanales. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Gracias por ver el video.